10 barrios de la ciudad entran dentro del plan de urbanizaciones de calles y renovación de redes de agua. Las obras se ejecutarán en Pizarrales, El Rollo, El Centro, Chamberí, Garrido Norte, Tejares, Vistahermosa, Zurgén, San José y Barrio Blanco. Además de... El alumbrado del carril bici hacia Aldea Tejada, en concreto el tramo comprendido entre la glorieta y el límite del término municipal, algo más de 500 metros, exactamente 543 metros, y la obra va a consistir, por un lado, en la canalización eléctrica y en la cimentación de las columnas. Las obras suponen una inversión de 1.800.000 euros y este plan se complementará con la campaña de aglomerado de la que se beneficiarán una trentena de calles de la ciudad. También llevarán renovación de pavimentos, en algunos casos van a llevar la renovación del alumbrado público y en otros casos también obras para garantizar la accesibilidad tanto de la anchura de las aceras como la accesibilidad rebajando los bordillos para los pasos de peatones para las personas con movilidad reducida. Un plan de urbanizaciones de calles que espera mejorar la ciudad de Salamanca. Gracias. 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 Gracias.